Música Virgen del Carmen, morante y misionera, hermana mayor, madre y la cristiana primera. Del monte Cármelo heredas, tu lindo y glorioso nombre, madre de Dios y los hombres, concella de profetas. Virgen del Carmen, morante y misionera, hermana mayor, madre y la cristiana primera. El viento suave de Elías, la nubecita que riegas, desde el cielo a la tierra, paz de Dios prometida. Virgen del Carmen, morante y misionera, hermana mayor, madre y la cristiana primera. Virgen del Carmen, morante y misionera. Virgen del Carmen, morante y misionera. De tus manos recibimos mil gracias como rosarios, el santo escapulario y a tu hijo divino. Virgen del Carmen, morante y misionera. Virgen del Carmen, morante y misionera, hermana mayor, madre y la cristiana primera. Virgen del Carmen, morante y misionera. En la oración gritas fuerte, callada es tu misión, magnífica tu canción, con Dios, morante y misionera. Magnífica tu canción, con Dios, morante y misionera. Virgen del Carmen, morante y misionera, Virgen del Carmen, morante y misionera, hermana mayor, madre y la cristiana primera. Virgen del Carmen, morante y misionera. Eres canto y profecía, tu fila solo lo das, madre de la humanidad, por siempre tu María. Virgen del Carmen, morante y misionera. Gracias por ver el video